AMLO rechaza ampliar plazo para que las aerolíneas salgan de la Ciudad de México y dice, ¿qué creen que me chupo el dedo? Pues sí amigos, nuestro presidente pues al parecer sí se molestó un poco porque las aerolíneas pegaron el grito en el cielo cuando AMLO soltó el decreto de que les iba a dar 90 días para que desalojaran casi casi el aeropuerto de Ciudad de México y se fueran a la EFA a hacer todas las operaciones de carga. Pues sí, estas asociaciones dicen que no es suficiente 90 días, que mínimo unos 360 días, o sea, un año quieren. Y AMLO en la mañanera dice que están haciendo un alboroto, que son exactamente los mismos que querían que se construyera el aeropuerto de Texcoco y se opusieron al aeropuerto de Laifa. Entonces para no hacerse las tan largas, AMLO rechazó de una manera súper, así como que sí le enojó la verdad, que se estuvieran oponiendo y que dijeran que necesitan un año en vez de 90 días de este decreto presidencial y pues hasta les dijo, ¿qué creen que me chupo el dedo? Y también les dijo, ¿por qué les preocupa que salga de Laifa toda la carga? Si esto va a venir con recintos fiscales, aparte pues tiene un ferrocarril y tiene muchos espacios nuevos, es lo que dijo. Tú dime aquí qué opinas en los comentarios, si te parece bien este plazo o si estás de acuerdo con el presidente o con las aerolíneas de carga. Y sígueme para más noticias rápidas.